¡Hola Guzmancitas! Hoy vamos a tener un día de la alberca ¡Ey! ¡Hola Guzmancitas! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Están contentos con su alberca? ¡Sí! ¿No tienen frío? ¡No! Mira allí sus pelotitas y un montón de juegos que vamos a hacer ahorita, ¿verdad? ¡Mami! ¡Se van a cerrar la puerta! Pues Guzmancitos vamos a hacer muchos juegos y uno de ellos es jugar a las guerritas con agua ¡Uuuuh! A ver quién gana de los tres ¡Ah, sí! Y el otro es... Mira, Elizabeth parece tortuga como la tortuga que está ahí a un lado con Eliza ¡Una igualita! El otro jueguito va a ser que encuentren un tesoro ¡Uuuuh! ¡Ese tesoro va a estar chido! Sí, y para que encuentren el tesoro van a tener que usar sus... ¿Cómo se llaman? ¡Goggles! ¡Goggles! ¡Eso! ¡Miren! Están bien padres ¡Ujú! Y pues vamos a ver cómo se ven los Guzmancitos con ellos puestos Sí, allá también miren tenemos una mesa donde ahorita van a comer ahorita que les llegue la comida Acá tengo mi ballena Acá tengo mi ballena ¡Miren! Esa es mi ballena que de repente los va a atacar ¡Tun, tun, 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 tun! Los va a escupir Ok niños, ¿entonces qué quieren jugar primero? ¡Esto es la guerra! A ver, primero vamos a hacer una carrera Pónganse ahí los tres Ok Para ponerle sus Goggles ahorita Van a la carrera Tienen que llegar hasta este lado Y regresar, eh El primero que lo haga Gana el derecho de elegir sus Goggles Primero A la tres Una Dos Tres Ok, regresense, regresense ¡Ey! Ganó Eli y Teo Ganó Eli porque está más grande Por eso Sí, salió en la tesoro Sí, ok Eli, ¿cuáles Goggles eliges? ¿Azules o los anaranjados? Naranjas Los naranjas Ok, entonces vamos a ponerle los Goggles Y continuamos A ver cómo se vieron con sus crockers Vamos a ver, Elisa ¡Ay, qué guapa! A ver, Elisa, ven ¡Órale! A ver, ¿es el niño? ¡Sí, cuajo! ¡Oh, para las tortugas ninjas! A ver, yo diría que primero jugábamos el juego del tesoro ¿Están de acuerdo? ¡Sí! Sí, a ver, póngase Ponte tú ahí, Elisa A ver, en una esquina Cada quien en una esquina Y cierran tus ojos, ¿ah? Ahí cierran sus ojos Eli Eli Bueno, ahí quédense Ahí quédense Ahí quédense Son diez Son diez, ¿eh? ¿Están listos? ¡Sí! A la de tres ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Tres, tres, uno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese no se vale! ¡Ese no se vale! ¡No se vale! A ver, no se vale Porque Eli estaba viendo ¡Cierra los ojos! Se fue uno Se le cayó en la cabeza Se le cayó en la cabeza ¡Vamos! ¡Elisabel encontró uno también! Llevan uno y uno ¡Dos! ¡Eli lleva dos! ¡Dos! Eli Elisa lleva dos Y se les cae Y otro lo agarra Ya Lo perdieron, ¿eh? Sí Te fuiste Y lo perdiste Ok Elisa lleva dos Elisabel lleva dos Elisabel lleva uno ¡Tú puedes! ¡Busca, Elisabel! ¡Busca! ¡Llevo tres! ¡Eli lleva tres! ¡Busquen, busquen! ¡Sí, las faltan de Elisa! A ver, ¿cuántos llevan? Eli lleva tres Elisa dos Son cinco Elisabel uno Seis Faltan cuatro todavía Elisabel encontró otro Lleva dos, Elisabel Faltan tres Eli, ¿cuántos llevas? Eli lleva cinco Seis, siete, ocho, nueve Falta uno Falta uno, niños ¡Ay! ¡Se me cayó! ¡Uno! Falta uno ¡Busquenlo! Vamos a ver, Guzmáncitos Vamos a ver, Guzmáncitos A ver si encontramos nosotros por acá Elisabel cayó Elisabel le ayudó a encontrar Elisabel le ayudó a encontrar uno A su hermana A ver, vamos a ver Falta solamente uno A ver, ¿cuántos traes, Elisabel? ¿Cuántos traes tú? Dos Dos ¿Dos y tú, Eli? Ya lo encontró Eli ¡Uh! Entonces, el ganador A ver, mamá va a contarlos A ver si es cierto ¡Se me cayó! ¡Ay! Se le cayó uno, Eliseo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, Elisa dos. Elis seis. Elis seis. Elis siete, ocho. Nueve, tres. ¡Eso! El ganador de este reto es... ¡Eliseo! Ok, ahora sigue el turno de... ¡Guerritas de agua! ¡Guerritas de agua! ¡Guerritas de agua! A ver, a la. Una barra, Eli, una paraliza. A ver, una paraliza. Ok, cada quien pongas en una esquina y va a haber guerritas de agua. Ok, llenen sus armas, por favor. Llénalas de agua, llénalas, llénalas. Ok, ¿están listos? A la de tres. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay! ¡No heches! ¡Salió un rayo! ¡Oh! Elisiel le dio a Elisa. Todos estaban contra Elisa. ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Móvetelo, Elisabel! ¡Escogieron a mamá! ¡Móvetelo, Elisabel! ¡Eso! ¡Eli! ¡Oh! ¡No manquen! ¡Eso, eso! ¡Móvetelo, Elisabel! ¡Aviéndate para que no te ven! ¡Móvetelo ahí! ¡Gira, Eli! ¡Oh! ¡Se dio una vuelta! ¡Ay! ¡Ya no le damos, Elisabel! ¡Oh! ¡Eli! ¡Le dieron en la oreja! ¡No puedes! ¡Vamos, Elisa! ¡Eli! ¡Móvete, Elisabel! ¡Móvete! ¡Móvete de ahí! ¡Móvete! ¡Ay, Eli! ¡Hasta se da una vuelta! ¡Elisabel mató una mosca por allá, creo! ¡Aca va! ¡Eso, eso, eso! vamos a hacer vamos a hacer algo a ver pónganse todos de este lado los tres de este lado el que le dé a esta bola gana primero primero va a tirar ok quien quiere tirar primero ok primero va a tirar elisa casi le daba para él si le dio poquito a ver ahora tú elisa recarga, recarga otra vez tú elisa otra vez tú elisa ya todo le dieron ahora sí son buenos a ver pero falta alguien de darle falta la ballenita de darle y ahí va que tramposa es la ballenita se andaba cayendo con la casita de pan ya quieren comer o no? no quieren otro juego? quieren otro juego? si si ok que les parece si jugamos a las pelotas digo a las bolas de agua globos de agua si? si si quieren? ok vamos a llenarlo si se están llenando los matitos miren se están haciendo más grandes se están llenando ahí va, ahí va, ahí va, ahí va se ve bien chido a ver así los pongo no? se ve bien bonito ay me da miedo ponlos en el agua, ponlos en el agua apriétale de ahí para que no se salga el agua miren guzmancito se están llenando bien bonito a ver levántalos para ver cómo se ven orale se ven bien chidos son como huevos de dinosaurios son como huevos de iguana gigantes miren se ven bien bonito ajá se ve como un racimo de uvas gigantes mira hay varios que no se han llenado hay varios que no se han llenado no sabemos por qué pero bueno así así o les echamos más agua? más agua así no porque van a explotar creo se están bañando también a ver levántalos para ver cómo se ven ay oale ok guzmancitos pues ya los llenamos todos ya mami los va a quitar a ver les vamos a aventar acá a este lado se quita fácil si oh nomás se tienen que recorrer así ajá a ver quita los ayúdanos a quitar los musitos nomás se hacen hacia abajo y solitos se cierran mirando que no se les caiga la limita verdad ajá crees que ya solitos esto se llene? mmm no creo porque si lo abrimos va a salir el agua para otro lado vamos a ver si esto se limpa una luz no no es que tendríamos tendríamos que tapar los ojos pero se ve como una regadera miren miren a ver una regadera de globos toma ok espérense a ver vamos a repartir los globos esta esquina es de Eliseo uno dos tres cuatro cinco cinco para Elisa uno dos tres cuatro cinco ahora si ok están listos? siiii una dos tres cuatro cuatro cinco 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 dos cuatro cinco 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 c ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué vas a comer muslo entonces? ¿Y a ti cuál es la pizza que más te gusta mamá? La pechuga La pechuga Ok, miren ahí anda Pan A los que quieren ver a Pan Pan A Pan no la metimos hoy en este video Porque pues no se puede meter a la alberca ¿Qué tal si se ahoga? ¿Verdad que sí Pan? Sí, es un verano dinero ¡Suscríbete al canal! Ok, bueno Guzmáncitos vamos a comer Pero hasta aquí vamos a dejar este video Porque ya se hizo un poquito tarde Y como pueden ver los Guzmáncitos ya tienen frío Y luego les va a dar más frío Y se están nublando Y ya se están nublando ¿Y qué tal si se quedan congelados Allá dentro del alberca? ¿Verdad que sí Liza? Sí Ahí los vamos a encontrar Si luego se los enfermamos Si luego se pueden enfermar Pues bueno, escríbanos en los comentarios ¿Qué fue lo que más les gustó de este video? Esperamos que les haya gustado mucho Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós!